El Señor Tú no puedes llegar hasta aquí Él enseñó a la luna Esconderse hasta la noche Que la estrella con su mano colocó Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Toda su creación negrada Y mi alma clama Yo sé que mi Cristo vive Oh, yo sé que mi Cristo vive Corre hacia el débil El cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno conquistó Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación declara Y mi alma clava Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Que mi Cristo vive Mis pecados perdonó Yo sé que mi Cristo vive Y por siempre proclamando El precio de mi pecado Y su vida fue pagado Pero el vive hoy y la duda la siesta Oh, yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Toda su creación es clara y mi alma clava Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Hablé con ella esta mañana Yo sé que mi Cristo vive Camina conmigo todo el día Yo sé que mi Cristo vive No me dejes solo, no me desaparas Yo sé que mi Cristo vive Siempre, siempre está conmigo Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Cristo vive Yo sé que mi Dios dice Dios rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de denunciar Tu alaba Simplemente alaba Estás llorando alaba En la prueba alaba Estás sufriendo alaba No importa alaba Alaba alabanza en el suchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Tierra baja para los que confían Camina contigo de Dios y de Dios Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar Y alaba a Dios 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 Y alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Cuando Él siente sus manos Es hora de vencer Alaba, simplemente alaba Estás llorando, alaba En la prueba, alaba Está sufriendo alaba No importa alaba Alaba, nunca les escuchará Dios va al frente abriendo camino Quebrando cadenas, sacando espinas Manda a sus ángeles contigo luchar Él abre puertas, nadie puede cerrar Él es rabata para los que confían Camina contigo de noche y de día Levanta tus manos, tu victoria llegó Comienza a cantar y alaba a Dios 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 Alaba Señor Alaba a Dios Amor al Señor Alaba a Dios Exalta Señor Alaba a Dios Alaba a Dios Cantar ya el Señor Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Esa fuente de la fuente Y de eterna Y de eterna Nadie está brotando Y lava todas tus penas Y dolor Estoy parado en la corriente Que atraviesa toda mi alma Y salpica para vida eterna En mi ser Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Que no cesará Bebiendo agua viva Provista por el Padre Tomando de la fuente Que no cesará Oh, como llena mi ser Estoy seguro Que nunca jamás Tendré ser Oh, como llena mi vida Con ese gozo que yo sentí Cuando lo conocí Estoy tomando de la fuente Estoy tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Tomando de la fuente Tomando de la fuente Que no cesará Tomando de la fuente Tomando de la fuente Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo No estoy solo porque No estoy solo porque No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo No hablo solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no hablo solo Yo soy solo porque No estoy solo porque Descuida de mí Descuida de mí Yo sé Yo sé Descuida de mí No te pierdas No te pierdas No te pierdas Oh, yo sé Que mi Cristo vive Toda su creación Declará Y mi alma clara Yo sé Que mi Cristo vive El mismo Dios Que creó el universo Corre hacia el débil El cansado y el caído Y estas tiernas manos Que siempre me sostienen A la muerte y al infierno Conquistó Yo sé Que mi Cristo Él vive Mis pecados Perdonó Él vive Por siempre Proclamar El precio de mi pecado Su vida fue pagado Pero él vive hoy Y la duda La siesta Yo sé Que mi Cristo vive Yo sé Yo sé Que mi Cristo Vive Toda su creación Toda su creación Y mi alma clara Y mi alma clara Yo sé En mi Cristo Yo sé Que mi Cristo Yo sé Que mi Cristo En mi Cristo Vive Hablé con ella esta mañana Yo sé Que mi Cristo Vive Él camina conmigo Toda su creación Yo sé Que mi Cristo No me dejes solo No me dejes solo No me dejes apagar Yo sé Que mi Cristo Vive Siempre 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 Está conmigo Yo sé Que mi Cristo Vive Yo sé Que yo sé Que yo sé Él vive Que mi Cristo Vive Élwi Él 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 ¡Gracias por ver! 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 5-0 onteira em ALL ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Agrego! Necesito aprender um poco aqui Necesito aprender um poco ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Si en mi vida no hay dirección Yo tomaré una decisión Yo sé que existe alguien que me ama Mi mano Él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no estoy solo porque Él descuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no ando solo Y no ando solo No estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no ando solo Y no ando solo No estoy solo porque descuida de mí Yo sé Descuida de mí Yo sé Descuida de mí Gracias por ver el video